Bueno, momento económico en vivo mañana y sin duda que lo del viernes marcó un índice muy preocupante en materia económica con este 7,7% de inflación correspondiente al mes de marzo. Y bueno, estamos con los especialistas para que nos ayuden a desandar un poco esta situación. ¿Hasta qué punto llegamos? Pablo Pedro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, realmente preocupante. ¿Por qué llegamos a este punto? Mira, me está pareciendo que ya la gente ha perdido un ancla, un norte que le ayude a guiarse sobre el nivel en el que están subiendo los precios. Entonces, eso ayuda a que, bueno, la situación se vaya descontrolando. Me parece que tal vez puede haber ayudado un poco que las paritarias, muchas se aplican en marzo y eso puede haber hecho que el bolsillo se sienta un poco más liberado y permitió que se alza en el precio, sea convalidado, si se quiere, por la demanda. Pero seguramente esto a mediano plazo, o sea, para este mismo mes, ya repercutirá en menores ventas porque el salario, por más que haya saltado cada tres meses, por ejemplo, que se esté ajustando, no sube a un ritmo de 7,7% mensual. Me da la impresión que el gobierno se ha encontrado con esta cifra que inclusive lo ha sorprendido. Y la primera vez que los veo realmente, cuando viste la expresión cuando se te queman los papeles, puedes decir algo pasó que no estaba previsto. ¿Qué es lo que pasó y que no estaba previsto? Mira, los indicadores de gasto público y de emisión no han subido tanto como impactó en el índice. Así que yo te diría que la sorpresa fue general porque las consultoras tampoco esperaban esos números y por eso recurro a esta idea de que la inflación ya está a niveles tan altos que la sociedad va subiendo en lo que siente que puede. Esta inflación por expectativa que le daban. Exactamente, la expectativa está un poco desordenada, no hay un norte. También, si vos ves el indicador en detalle, la parte de educación subió muchísimo, subió el 30% en un mes y eso por supuesto, si vos tenés 10 rubros y un rubro te da 30%, eso tira un poquito el promedio para arriba. Todo dio alrededor de entre 8 y 6 y educación dio 30, lo que tira casi para arriba. Pero sin embargo los demás rubros, alimentos y bebidas, por ejemplo, dio cerca de 8%, entonces realmente está desbocada la inflación y creo que el principal responsable, no hay que esquivarle, es el gobierno. Acordate un gobierno que hace un año dijo, le voy a declarar la guerra a la inflación y pasa un año y le da el mayor número en 40 años. Entonces es al gobierno al que hay que decirle qué haces al respecto. Y por ejemplo yo no sentí que haya una respuesta del gobierno ante un número que, como vos dijiste, superó las expectativas del sector privado y de ellos mismos, ¿qué hace un gobierno que quiere combatir el problema? Si el número te sorprende, al día siguiente te sentás frente a la cámara y decís, estas son mis medidas para la inflación. No hay nada, hasta ahora no hay nada. No se dijo nada. Lo único que hubo este fin de semana ha sido el incremento de combustibles y te quiero preguntar por qué llama la atención que las estaciones de servicio de Tucumán y de General del NOA se han dado un aumento superior al acuerdo del 4%. Se está hablando de un 6, un 7, ¿hay algún componente distinto? Me parece que siempre, incluso las estaciones están corriendo detrás del... Ellos lo que dicen, por lo menos cuando tú hablas con el sector, es que están corriendo detrás de los aumentos. Entonces, cada vez que pueden, deben estar compensando, por ejemplo, tal vez no es solo que sube la nafta que compran para luego vender, sino que también hay aumentos salariales. Entonces, cuando vos subís el precio, no solamente tenés el insumo nafta que ha subido, sino todos los demás componentes y tal vez eso lo está volcando a que... ¿Qué le decimos hoy a las clases populares, a los sectores más desprotegidos salarialmente? ¿Esto va a seguir sin parar? Bueno, esto va a seguir, lamentablemente, no te digo que al 8% mensual, que es casi el número que apareció, pero ya nadie se imagina una inflación menor al 100% anual. Es decir, los precios, lamentablemente, van a seguir subiendo. Si vos necesitas hacer alguna compra, hazela, pero no te endeudes, por supuesto, porque después las tasas son otro problema. Ahí estamos viendo, por ejemplo, la placa de la inflación de marzo, como bien decías vos, la influencia que tiene... Estos números incluso son más bajos que ya debe haber pasado tal vez una primera placa que te mostraría los cuatro rubros que más subieron, que subieron más que esto. Como te decía, educación subió en 30. O sea que esta inflación es con tarifas pisadas, digamos, ¿no? No, en realidad sí están subiendo las tarifas, todavía se espera más aumento, pero cuando vos... Te decía, educación subió en 30. Ahí está, ¿verdad? Prendas de vestir subió casi 10, 9%, 9,4. Alimentos y bebidas no alcohólicas y alimentos y bebidas... Alcohólicas. Exactamente, 9 y 8. Todo eso por encima, y eso, lamentablemente, es lo que más le pega, como vos decías, a los más humildes, porque mayor porcentaje de su ingreso destinan a esto. Entonces, no sorprenderá que cuando aparezca el número de pobreza, recién en seis meses va a salir el nuevo dato, hablando sobre este semestre. Creo que vamos a estar posiblemente en un récord, en algún valor que no hemos visto en muchísimas décadas. Hay un título ahí que recién veíamos en diarios nacionales de 6,5 ya acumulado en alimentos solamente, para abril, ¿no? Sí, no me sorprende porque sería extraño que baje muy fuerte, ya desde el 7,7 a 6,5 es una pequeña baja, porque, como te decía, este 7,7 puede haber estado influido en parte por el 30 de educación y por algún sector que también haya ajustado justo ese mes, cuando vos también en el índice lo desagregás por los regulados, que son lo que el gobierno va ajustando. El regulado estuvo cerca del 8 y la inflación de largo plazo estuvo más cerca del 7, entonces por eso fue un promedio 7,7. Entonces, el gobierno sí está ajustando, pero el largo plazo va alrededor del 7, 7,2, eso es lo que se está esperando. Entonces, cerca de 7 no sería extraño, 6,6 mucho no sería extraño. Y, bueno, lamentablemente, a veces no nos queda otra que levantarnos, seguir trabajando, pero también, si el gobierno no habla del tema, es porque está tratando de esquivarlo, y hay que decirlo con todas las letras, el principal responsable de que no haya confianza en la moneda es el gobierno. Yo tengo que decirle a la gente ahí, piensen, o sea, todos nos tenemos que hacer cargo de que el principal responsable no está resolviendo el problema. Entonces, bueno, este año son años de elecciones, a ver si la sociedad le demanda a la política, al gobierno principalmente, qué va a ser al respecto. Bueno, Pablo, te agradezco mucho la presencia aquí en vivo mañana, y, bueno, sin duda que te vamos a molestar, porque el tema de agenda no va a faltar para este año. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego. Seguimos.